Hasta este domingo 26 de septiembre podremos disfrutar y conocer el arte de los lauderos de Jalapa y la región que participan en la tercera edición del Festival de Música y Laudería Jalapa 2021. El Centro Recreativo Jalapeño es el foro en el que usted podrá conocer a los artistas que transforman la madera en música y sueños. Ellos son quienes a través de su trabajo diseñan y fabrican los instrumentos que dan voz a músicos locales, nacionales y extranjeros. Para Rafael Vázquez Laudero, especialista en la fabricación de guitarras clásicas para concierto, estudio o flamenco, este es un arte que no debe industrializarse. En la laudería de guitarra, de guitarra clásica, pues habemos pocos, incluso aquí en esta exposición, pues creo que soy el único que trae guitarra clásica, ¿no? La mayoría son instrumentos tradicionales veracruzanos. En tanto, Jairo Sergio Jiménez López Luthier y fabricante de instrumentos como el violín, esto es una opción laboral que aún en pandemia permite aperturar la mente y aquilizar las manos en el arte del diseño y acabado de los instrumentos musicales. Esto tiene un gran valor artesanal y no son instrumentos hechos en serie. Todo instrumento que tú adquieras con un laudero, puedes tener la certeza de que tiene un gran porcentaje de instrumento único. Nosotros producimos uno cada dos meses, cada tres meses. Los lauderos veracruzanos han contribuido con su música en el mundo y de los fabricados en Veracruz resuenan los acordes en los escenarios más ponderados del planeta. Leticia Silva, RTV, más noticias.